Hola a todos en esta ocasión os voy a enseñar a desactivar el cajón inteligente por si nos ha dado algún problema y queremos desactivarlo para poder seguir cobrando manualmente para ello nos vamos a menú principal luego a configuración luego pulsamos en nuestro nombre a continuación nos vamos a cajón balanza visores y dentro de la pestaña cajón portamonedas hacemos clic en sin cajón ahora hacemos clic en aceptar y hacemos clic en aceptar en la pantalla emergente lo que nos viene a decir es que los cambios no serán aplicados hasta que no salgamos de la aplicación y volvamos vamos a hacer hacemos clic en cerrar menú principal y salir a windows ya estamos saliendo de la aplicación ahora sólo tenemos que volver a abrirla haciendo doble clic en el icono de ese tener post y listo con esto ya hemos desactivado el cajón inteligente ahora cuando vayamos a vender nos dejará cobrar manualmente el cajón no nos pedirá el dinero ahora os voy a enseñar a volver a activarlo igual que antes nos vamos a menú principal configuración tocamos en nuestro nombre y nos vamos de nuevo a cajón balanza visores una vez aquí hacemos clic en cajón portamonedas activamos cajón inteligente kiosco y ahora hacemos clic en el desplegable y pulsamos en nuestro cajón inteligente cashlogic cashware o glory yo voy a pulsar en cashlogic y ahora lo clic en aceptar nos vuelve a salir la advertencia de que si no salimos de la aplicación y volvemos a abrirla no va a funcionar pues nada hacemos clic en aceptar cerrar menú principal y salir a windows en cuanto que salgamos podemos abrir de nuevo y ya tendremos nuestro cajón inteligente activo para poder volver a cobrar volvemos a la pantalla de ventas y el cajón nos volverá a pedir el dinero a la hora del cobro bueno sólo me queda deciros que quedamos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis que nos vemos en el próximo video y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina